Entrante, hermanito, ambición entrante Y no me lo puedo creer Madre mía, justo ahora que empezaba mi programa de cocina favorito Nos tenemos que ir a trabajar Tú, deja el diplodocus, Arbustín Prepárate que tenemos que irnos Ponte las zapatillas de deporte que tenemos que irnos rapidísimo Rubio No me caben las zapatillas Tú vete a lavar los dientes ahora mismo Que no puedes salir sin lavarte los dientes Venga, rápido ¿Qué haces? ¿Qué habéis hecho? Que vamos a tener que poner una censura ahora en casa A ver, esto tiene explicación ¿Qué explicación? Porque yo no la entiendo, eh La verdad, nos hemos quedado sin escalera Mira Esto es para hacer ejercicio Bueno, pues la verdad que sí Hacemos así, soy constructor No, 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 no Déjalo sin escalera Así hacemos fuerza para... ¿Cómo? Hermanita Sin usar los brazos, tú ¿A qué me duele la boca? Eh La boca te huele a asquerosidad A abajo Ahora mismo Voy preparando el coche Arnustín, tú te pones la zapatilla Y Rubio se lava los dientes Yo mientras preparo el coche Madre mía Esos niños de verdad Mírame los pies Una zapatilla de deporte, hermanito Te las he comprado Talla 60, hermanito Te caben perfectamente Una sandalia Pero solo tienen suela Sandalia con cuatro dedos Ponte una ranura, hermanito Como los caballos Qué gracioso eres, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! Mira, yo llevo zapatos Mira, botas deportivas Porque soy un militar, chaval Mírame Mira a mí Vas disfrutando Los Jordans, mira Y el Rubio también lleva zapatillas Eres tú el único que va con las patas al descubierto Así que te callas Porque mírame, mírame Tú sabes correr así Sin zapatillas Hermanito, es verdad Hermanito, Arbustín No le das cuenta ese Rubio Lo que hicimos el otro día Que no se lo cuente, no se lo cuente Lo de ahí rápido No se lo cuente Vale Hoy tenemos una misión de la resistencia, hermanitos Primero de todo Tenemos que ir a Eh... Caverna de control A conseguir jetpacks y metal Y una vez Hagamos eso Os explico lo que vamos a hacer A un pájaro Y lo tiene en el pico Rubio, ¿por qué tienes un pájaro? Rubio, ¿por qué tienes un pájaro? Son diamantitos, mira ¡Mentira! ¡Es un pajarraco! Mira, hermanito Mírame ¿Qué? Pero hermanito Que no puedo mirar Que nos estrellamos Hermanito ¿Has visto lo que pasa Por quitar la vista de la carretera? No se puede Cuidado Ahora vamos más lento Me cubro, me cubro ¡Vamooos! ¡Pero nada es al turno! ¡Un autobús escolar! ¡Hola! Me he cargado un autobús escolar Hermanito Esto es útil Hermanito Os tengo que contar una cosa Claro ¿Qué cosa? Eh... La... ¿Cómo se llama nuestro equipo? La resistencia o los siete Como quieras decirlo Hermanito Los siete están planeando Reconstruir al robot Y esto ya es oficial Hermanito Ya lo sabemos Si salen en el lobby Y que el robot está como En una base en la luna Hermanito Sí, pero pone Y pues eso Pone que teníamos que ayudar A buscar las partes del robot ¡Ah! En los desafíos Ah, porque será una misión Yo como no hago misiones Tengo que hacer misiones Hermanito A ver si me ayuda alguien Porque me quedan 20 niveles Y quiero llegar, la verdad Bueno, a ver Venid aquí Vosotros no llegáis Vosotros no llegáis Hermanito Pero hay truquitos Ya, sí, sí Pues no, está equivocado La verdad Actuélzate el chip A ver, hermanitos Os explico el plan de hoy ¿Vale? Tenemos que colarnos En el dirigible De caverna de control Y buscar específicamente Metal, ¿vale? Y jetpacks Todo lo demás Nos vale verga ¡Uy, perdón! Que no ves, niño Todo lo demás Nos da igual, hermanito Todo lo demás Nos da igual, ¿vale? Solo jetpacks ¿Qué haces? Hermanito, ¿qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho? ¿Tú que actúas con retraso? ¿Qué, hermanito? ¿Te das cuenta de las cosas tarde? Que hay que buscar jetpacks Y metal solamente ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! Que esto es raro, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo también quiero Yo también quiero Espérate ¡Bueno! Hermanito, ¿qué me pisas? ¡Madre mía! La llama a Rupert ¡Vamos a nuclear! Pero, Arbustín Que nos van a escuchar, rata Que tenemos que ir al dirigible No pasa nada, hermanito ¡Madre mía, hermanito! Se estoy sudando ya Quito el aire acondicionado Y me da calor Hermanito, yo hoy estoy fresquito No sé qué ha pasado ¡Pum! ¡Qué leches! Vale Venid por aquí, chavales Seguidme, seguidme Mira, hermanito Mira qué truco, Arbustín ¡Para, para! Mira ¿Cómo que qué truco? ¿Eso qué truco es? No sé, me había buscado antes ¿Qué haces? Para que no utilices Vamos a ir a pie No os distanéis, hombre Vamos en sigilos Respeto, en sigilo ¡Ah, oye! Poner música de sigilo, hermanito Por aquí, por aquí, por aquí Son muchos, muchísimos Pero, oye, por aquí No se puede llegar a ninguna parte Estamos llegando por otra vez Hay que subir al dirigible Vale, vale Música de tensión Oh, no hemos encontrado el camino ¡Tum! Hermanito Ojalá tuvimos ahora mismo La supervelocidad Hermanito, que no hable sobre eso Que Rubio no puede enterarse Que si no va a querer hacerlo El que ha pasado No, 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 no Es que el otro día No entiendo eso pero bueno que barbaridad vale veo el dirigible nos colamos por donde hermanitos por donde crees que somos que nos podemos colar por aquí mira Por donde gracioso rubio ti yo Vení vení por favor está bien está bien en verdad No en verdad no estoy mal por donde Te voy a enseñar un moto truco que hace la gente para conseguir la skin de obi-wan kenobi Ok un moto truco para conseguir la skin de obi-wan kenobi hoy es el torneo empieza en una hora La gente hermanito se mete en partida Lo vas a jugar hermanito Me veis no Si La gente se mete aquí y se queda aquí toda la partida así Ala que rata eres arbustini tu como sabes eso lo ha visto en tiktok que verdad Y había aquí más de 20 personas así Madre mía en serio claro y es que aquí ni te pueden disparar ni te pueden picar ni te pueden hacer nada Pues hermanito esto es muy top eh Porque esto ni se puede romper Hermanito si tienes que hacer desafíos de sobrevivir a 100.000 personas pues te mete ahí Hombre pues la verdad que si Subir, subir por favor Pero lo vas a quitar eh aprovechar los suscriptores Vale usar el conduce de ventilación para llegar hasta el dirigible que viene perfectísimo chaval Perfecto Mi estrategia era mejor No tu estrategia es saber a lo que huele Me he llegado A caca Tu estrategia huele a caca Pues estamos arriba eh Vale pues Hay que encontrar al menos un jetpack para cada uno A ver si tenemos suerte Uuuu Mira que hay uno Vale alguien ya tiene uno no Ah no Oye Hermanito no hay jetpack Hermanito como no va a haber jetpack Si yo antes lo he visto te lo juro Yo antes lo he visto Los antes han abrilitado Hermanito a lo mejor es por el modo Hermanito no me lo puedo creer Pero si Ah empecé yo tenía el modo aromacizo No me lo puedo creer Oye pues a ver Se puede hacer igualmente lo que íbamos a hacer sin jetpack Solo que vamos a degradar el triple Ja 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 Pues hermanito da igual Tardamos el triple Están parados hermanito Javi Están parados hermanito Javi Empanados Mira Rubio te voy a... ¿Qué? Espera que si es jetpack que escucho a alguien El Rubio Es una vez manejo Rubio donde lo has encontrado rata Lo he encontrado en una puerta Como siempre Pero si no hay en ninguna puerta Pues tiene que haber Porque el Rubio tiene uno 5 minutos persiguiéndote con el jetpack ¡Emmaeta guardias! Lo podemos necesitar sin jetpack Arbustín tiene guardias Vamos a ayudarle Voy Los he matado ya Sois muy buenos Mira ahí me he agarrado en esa puerta El Rubio ya tiene uno Y nosotros no tenemos nada Arbustín y somos unos desgraciados Pues creo que no eh Pues Marito habrá aquí otro dirigible Te vas a hinchar Pero si ya no hay más Solo queda este Que si hay Mira aquí hay uno No Mira pero si hubo Ah si si es verdad Verdad si Es que como marca el arma Es que Me he equivocado Es que estoy mal eh Estoy perjudicado hoy la verdad Es que allí hermanito Eh Pasaron cosas la verdad Bueno a ver Arbustín Que te vas a caer Oye pues creo que Arbustín Por primera vez Va a ser el único que no va a hacer nada eh Porque sin jetpack Va a estar complicado que hagas algo Arbustín la verdad O sea Le voy a buscar un jetpack hermanito Para lo que te Dáselo tu Rubio que tu eres más vago Si hombre yo soy el constructor 3000 Es que a ver Es muy loco eh Los lobos y voy a hacerlo yo Os acordáis la vez que estábamos en el anterior capítulo hermanito Que hicimos una pirámide de metal Bueno de ladrillos Si Pues lo que vamos a hacer hoy Más o menos está equiparado a eso O sea más o menos igual de tocho a lo que vamos a hacer hoy eh Así que imaginaos que locura lo que vamos a hacer Van a flipar Van a flipar todos Madre mía Yo no tengo jetpack ¿Dónde vamos? Pues Yo iría a la torre Yo iría a la torre Yo iría a la torre Porque por estas zonas no hay ningún jetpack ni nadar Bustín Lo sentimos mucho tío Lo sentimos loco Construye como puedas Construye como puedas Construye como puedas Llamas dirigibles no vas a encontrar Hermanoito tengo el cerebro atrofiado ¡Eh! Hay uno aquí Hermanoito Lo he encontrado Lo he encontrado yo Lo he marcado yo ayer Pero no lo utilicéis para volar Rubio antes se lo ha gastado un montón Si No lo gastes Rubio No lo gastes porque es importante que nos dure Rubio ¿Cuánto te has gastado? Pues no lo se Yo muy poquillo Yo muy poquillo Yo solo lo utilizo una vez Espérate que me lo roba eh El Rubio se lo ha robado Se ha llevado el tuyo ¡Madre mía! Le ha gastado un cuarto entero ¡Va mentiroso! ¡Casi la mitad chaval! ¡Que mentiroso! ¡Míralo! ¡Míralo hermanito Javi! ¡Es un mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡No está ni a la mitad mira! Mira Yo no suelto nada que el Rubio roba Yo no suelto nada Es que el Rubio sabe lo que pasa Que ya no es mi hermano Es un restafador ¡Hermanito por favor! ¡Míralo hermanito Rubio! ¡No lo voy a robar! ¡Mira me alejo! ¡Me alejo! ¡Miradlo por favor! Joder pero para que quieres Que si que te creo hermanito Que te creo No no estoy en la mitad Sigue en verde ¡Vete! ¡Que te vaya! Lo tengo yo al cien el mio ¿Que eres la vergüenza de la familia? ¡Mira un cuarto! Rubio era una rata Que lo sepan Está en verdecito Está casi en amarillo ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira a todos! ¡Pobre Agustín! Bueno hermanito Pues lo que vamos a hacer básicamente Es cubrir La torre del evento final Agustín pilla otra aquí Con metal La torre del evento final Te voy a pillar la cabeza No me escucho nada Prefiere seguir con sus peleas De niños pequeños Tío de niñita ¡Niñiñiñiñita! Pero hermanito Estaría mejor romp... Bueno es que no se puede romper ¿No? ¿Cómo que Hello Kitty? No se puede Hello Kitty a mi me encanta Que conste Lo digo Y con orgullo Vamos increíble Hermanito Hello Kitty tiene la boca cosida Hello Kitty antes no había Había ¿No la Hello Kitty? ¿Existía? Era una serie ¿no? Sí Era cosas ¿Y qué pasaba en la serie Si no habla? Sí Hermanito sí hablaba Era muy interesante Yo tenía un juego de la Hello Kitty Bueno A ver hermanito Pues hay que hacer un plan De cómo vamos a hacer esto Mira hermanito Agustín Aquí hay un montón Ah mira Jetpack aquí también Vale pues perfecto A ver ¿Cómo lo hacemos Para tapar todo esto con metal? Tío Porque está complicado ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Está en problemas Arustín Me está reventando Ha muerto ¿A quién se le ocurre? Es que hermanito Tú tienes problemas Es que es un bobolón Menos mal que no le he dado el jetpack Es un bobolón A ver a ver a ver a ver Hermanito sé que me está matando un boss ¿Qué hago yo? ¿Qué bobolón ni bobolón? Ya ya es verdad Es que hay mucha gente Deberíamos limpiar la zona Antes de ponernos a construir ¿eh? Si no no nos van a dejar tranquilos La verdad Hermanito tío Vale bueno bueno Arustín Vale voy para allá ¿eh? ¿Dónde estáis? Pues el Arustín acaba de matar al boss creo ¿No? Sí Vale pues voy para allá Y me va a matar un boss Tranquilo Arustín estoy llegando ¿eh? Vale Vale pillo lanzador y voy Por favor Estoy a dos de vida Que voy Hay que limpiar esto ¿eh? Es que si no no nos van a dejar construir tranquilos tío Vale ya está El Arustín es súper épica e importante Pues yo escucho más ¿eh? Pues yo escucho más ¿eh? Pues yo escucho más ¿eh? Eh... No hay más gente ya ¿eh? A ver... No, no hay más gente Pues creo que empezamos ¿eh? Metal no hay mucho ¿eh? Me imagino que hay conducto que es chulo Yo tengo un montón ¿eh? Vale pues empieza A ver Os eh... Os enseño más o menos El plano ¿no? La arquitectura Para que veáis como lo vamos a hacer Si... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah bueno Pues si te duerme ya no te explico nada Pedazo de chulo ¿Era broma esa broma? Mira es... ¿Veis estos? ¿Dónde están las tirolinas ¿no? Que hay cuatro Pues aquí hay que hacerlo así Rodear, rodear Y así sabemos cómo va Pum Mira Y aquí Se construye ya hacia arriba Desde aquí Y así En las cuatro zonas ¿vale? Es sencillo Ah ostras pues no se puede aquí ¿eh? Que helado Ah no si se puede Es que no tengo materiales Vale, vale, vale Para de quejarte ya Mira para ti Así es la cuatro zonas Rubio así no es Ya te estás equivocando Pero que ya lo estás haciendo bien ¿Qué haces? Que así no es Ah bueno si, si es, si es verdad Pero eres muy tonto ¿no? Si es, si es Hermanito Hace los pilares por favor Pilar Vale, vale En plan rodearlo Aunque sea con una pared Vale, hermanito Entonces algo así ¿no? Hermanito Javi Eh, si exactamente Pero hay que medir un poco ¿eh? A ver que mido Espérate, espérate Pero hermanito si se puede construir más cerca Es uno Joder, es que no tengo metal Me cago en todo lo cagable tío Pero si se puede construir más cerca ratatón Da igual rubio así Ratatón Así porque yo lo digo Así porque yo lo digo rubio y punto ¿vale? Porque aquí yo soy el líder chaval A ver si te enteras tío Tú te callas un poquito ¿eh? Así, aquí se le hace lo que yo diga, hombre A ver A ver Eh, vale Hay que medir rubio, espérate ¿Ves donde está la tirolina, no? Que está bueno Hay que ir un bloque Dos bloques Tres Cuatro Cinco A ver que vea Seis Uy, aquí se complica un poquito ¿eh? Por la cavadora Para un momento Lo he hecho, lo he logrado Si, creo que es así ¿eh? ¿Qué has hecho? Ah, vale Si, definitivamente es así Ahora digo cuánto es ¿vale? Soy muy listo, soy muy listo Ya está, no rubio Ahora digo cuánto es Vale Pero si, hermanito, ya lo he hecho, mira ¿Ya lo has hecho? ¿Han medido bien? ¿Está todo bien? Si, he medido todo, perfecto Simétrico Ok Vale, creo que sí está bien ¿eh? Vale, pues yo voy a ir a por metal Y luego hay que subirlo hacia arriba Hay que hacer como un escalón ¿eh? Acordaros, hay que hacer como un escalón Y subirlo hacia arriba Y ya está, ya está hasta arriba ¿no? Yo ya he hecho el escalón Si, hasta arriba Y eso va a ser lo realmente complicado Porque creo que el jetpack se nos va a agotar ¿eh? O sea, creo que de una vez no nos da para... ¿Sabes lo que os digo, no? Espero que me estéis entendiendo Si, nos da, dura mucho ¿Tú crees? Mira, mira, me ha ido Rubio y yo Me he muerto Agustín, que te lo estás haciendo mal Que no has hecho el escalón Agustín está durmiendo, creo ¿eh? Que no has hecho el escalón No has hecho el escalón Agustín está en otro juego, creo ¡No! ¡Me ha descubierto el Dr. Sloan! ¡Aaah! ¡Corran! Me matan ¿eh? Son 200, Rubius ¡Soy malísimo! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Ayúdame, Rubius! ¡Esto tienes que yo! Yo voy tapando por abajo Sí, ve tapando por abajo, hermanito Yo voy a subir arriba y voy a ayudar a Rubio, venga Hermadito, lo más épico fue lo de... La pirámide Lo de la pirámide fue increíble Pero esto, hermanito Luego lo vamos a observar desde túneles En nuestro búnket Acabo de pillar para mí Solo tengo 150 Ve tú a pillar también, ¿no? ¿Para tal? Pues me enfado, mira lo que hago No te enfades, Rubio Hermadito, yo ya me he gastado 1.000, ¿eh? Mira solo lo que he construido Sí, 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 es que esto es una locura Yo no sé, la pirámide creo que fue más fácil, ¿eh? Quedó muy épico Pero fue más sencillo Porque como que era más fácil Pensar cómo lo íbamos a hacer, ¿eh? La verdad A ver... Tengo que coger 1.000 de metal Y hacer rampas de dos en dos Ya me he quedado sin metal ¿Ya me he quedado sin metal otra vez? Pero bueno, es que esto se gasta muy rápido Pero, hermanito Hay vehículos que te dan un montón de metal, ¿eh? Y antenas Hay una antena que te da casi 1.000 de metal Necesito metal, tío Metal, metal, por favor Antenas de wifi Conremos lentejas, hermanito, si queréis Porque las lentejas tienen mucho hierro ¡Ja, ja, 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 ja! Hermanito, pero el metal es hierro El metal es hierro, claro Vale, aquí hay... Vale, esto dan, ¿eh? Hay como unas vigas metálicas que dan muchísimo Pero hay más metales Mira, hermanito, Javi Aquí hay un montón de cosas para guardar el agua Y damos un montón de metal Depósitos Sí Y lo que no tiene sentido es que estas vallas den... Ah, no, mira, esta sí que da metal What? Porque hay algunas que dan metal y otras que dan metal Una grúa, una grúa Hermanito, yo estoy intentando gastar lo mínimo, ¿eh? Del jetpack Hermanito, estamos empanados ¿Qué pasa, Rubio? Hay aquí 5.000 containers ¿Container? Pero los containers te dan poco, creo Y se tarda un montón en picar, ¿eh? Me voy a picar un mar, te lo digo De seguridad Más seguridad, pero si nos hemos cargado aquí todo el mundo ya ¡Ah! ¡Ostras, que si hay más seguridad! Me cago en tu vida Mira, da por cada container voy a estafo, chaval 37 ¡Madre mía! ¡Ludio! ¡Aquí! Muertísimo ¿Hola? ¿Qué es eso? Hay camiones Vale, ojo Hay veces que utilizo el jetpack sin querer, tío Me sale solo Yo ya llevo la mitad del jetpack Voy a llorar Madre mía ¿Vale? Es que hay que utilizarlo Vale, sigo construyendo eso por aquí Tengo 350, tío, no tengo nada Hermanito, esto va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Que los suscriptores no den su apoyo en los comentarios, por favor Y se suscriban también y todo eso Esto es uno de los retos más difíciles del mundo, ¿eh? Te lo digo No creo que ningún youtuber lo haga Ahora lo haremos nosotros, hermanito Y todo el mundo empezará a copiarse Seguramente, ¿sabes? Seguro, porque somos tendencia, tío Somos tendencia Todo lo que hacemos se pone de moda, hermanito La gente va a empezar a ir con hojas por el cuerpo, con Barbustín Por la calle ¿Te imaginas? ¡Ja! Me han encamuflado, tú Hermanito, ya se me va a gastar el jetpack Yo tengo aún, ¿eh? Madre mía, la que estoy liando Porque quiero hacer dos rampas en vez de una A ver, es que también Que hayamos decidido hacerlo de metal Somos un poquito ratitas, ¿eh? Que degua Bueno, y si, hermanito Cambiamos las normas Y ponemos que cualquier material Sí, ¿no? A ver, sería un poco Se quedaría muy antiestético, rubio Si ahora, de repente Después de tanto metal Lo hacemos con... Con... Con madera o otra cosa Las minas estas dan mucho, ¿eh? Los pinchos estos que hay por aquí tirados Es que no sé cómo llamarle a eso, la verdad Hermanito, yo... Hermanito, ya sé lo que es más útil de todo ¡Uy, los coches! Te dan 300 cada coche, tú Pero si lo he dicho antes Que llegan los autobuses un montón Hermanito, hacer una... Hacer una rampa hacia arriba, ¿vale? Sí La hacéis Luego, cuando la hagáis Subís hasta arriba del todo, del todo, del todo Sí Sin construir Y os dejáis caer Y empezáis a construir mientras caéis ¡Pum, pum, pum, pum! Y hacéis 8000... Hermanito, también hay tirolina, ¿eh? Bueno, me acabo de cargar todo ¿Sabes lo que te digo, hermanito? Mototrucazo No, la verdad No te estoy entendiendo, hermanito No te estoy entendiendo en absoluto Es que estoy un poco empanado Hermanito, subes hasta arriba del todo Y te dejas caer y construyes mientras caes Y es más rápido Ya, pero eso solo puedes hacerlo en un bloque ¿Y para el de al lado cómo lo haces? ¿Tienes que subir otra vez y todo? No, pero así lo haces más rápido Que construyendo solo uno mientras subes Bueno, eso va rápido, eh A ver 999 de metal, no me lo puedo creer Esto es un logro Tengo 700 En realidad... Tampoco nos queda tanto, eh A ver, que sigue Es que, hermanito Nosotros somos... ¿Sabéis las hormigas obreras? Nosotros somos eso Poco a poquito Cuidado con nosotros, hermanito Que conseguimos todo lo que... Cállate Mira, estoy diciendo cosas bonitas Y el Rubi no hace más que insultar Rubi, ya no digo nada Que lo sepas, ya está, eh Madre mía, habéis picado todos los autobuses Pues yo no he picado ni uno, eh Habrá sido el Rubio El Rubio habrá picado dos autobuses, por lo menos ¡Ah! Que me ha agotado el jetpack Vale, esta parte está cubierta Vale, por abajo creo que no hay ningún hueco, ¿no? Sí ¿Si hay? Vale, pues voy para allá Que tengo 500 de metal Yo sigo rompiendo metal, eh Voy para allá Soy el constructor profesional Estoy agarrado con jetpack Necesito otro Vale, tengo 999 Vale ¿Vos siguen saliendo lo que estoy haciendo? Sí Fuera, fuera Mira como voy yo, de rápido Vale Que me ayuda, eh, Rubio ¿Has visto? ¿Qué velocidad? Pero y no habría una forma de que... Uy, que me caigo Que haya un... Que pongamos un suelo ya arriba Y ya desde la lanzadera ¿Sabéis lo que os digo? En plan, hacer ya el suelo de arriba Es verdad Si hacemos el suelo de arriba No te lo hemos hecho ya Hay que subir Hay que subir Y te tiras todo el rato, lo has dicho Rubio Yo lo que he dicho Pero no hay suelo No hay suelo Arriba Ya, pero con el jetpack puedes hacerlo Con el suelo va a ser mejor, claro Con el suelo va a ser mucho mejor No hay vientos, tío Voy, voy, intento llegar yo Tranquilo, lo he conseguido Madre mía, lo que cuesta hacer esto, tío Vale Escucha, pero esta no es la máxima altura Estamos bastante mal, eh Eh, Rubio No, no, no Ahí no, todavía no Da igual, da igual Pero voy a... Espérate, que era solo para ponerme un suelo Que me iba a caer Lo hacemos a esta altura ya, Rubio Lo dejamos y dejamos la punta afuera Yo lo haría hasta arriba Tú lo harías hasta... Yo también, la verdad, venga Y como lo hacemos ahora No se puede poner... Vale, así Con cuidadillo Hasta aquí, ¿no? Ya está Sí Uy, pero esto es complicado ¿Aquí se puede construir? ¡No! No se puede Bueno, lo hacemos hasta que deje, ¿no? Hasta que deje y ya está Claro Y que se quede abierto eso Vale, vale Me sirve, loco Pues ahora hay que hacer el perímetro A ver... Por aquí hay que calcular un poco, eh, Rubio No hay metal ya Se puede construir, eh Madre mía, nada de metal En plan desde lejos Lo pones desde lejos Oye, estoy un poco perdido Este bloque te lleva directamente a... Sí, sí, sí Lleva ahí, lleva ahí Está calculado Yo creo que no, eh Tres de metal tengo Ahí hay un camión A ver, yo creo que no, eh Sí, sí, sí Yo creo que es este No, ese, 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 ese Pueden para allá Vale, y esto... Qué asco, tío A ver... Madre mía, es que es difícil, chaval Si es que nos metemos en unos líos Vale, lo tenemos Nos metemos en unos líos, hermanito Nos metemos en unos líos, hermanito No tenéis, no tenéis Arbusine, está todo bien, ¿no? Sí O sea, me refiero Que tú desde ahí puedes ver Si estamos correctamente O nos hemos pasado un bloque O nos falta uno O algo de eso A ver... Yo creo que... Yo creo que estamos perfectos, eh Venga, pues lo voy a hacer la primera vez ¿Vamos? Vale, hermanito Ahora mira, haces así ¡Oh! Vale, sí, sí, sí Está perfecto ¡Perfecto! Vale, pues así Así ya es otro nivel, loco Y ahora, ¿cómo subimos? Por los conductos Por el viento Por el viento Por el viento todo el rato Y así lo vamos haciendo Que sí, Rubio Que estoy subiendo, rata Mira, subo aquí al viento Ahí ya no se puede No me deja Y seguimos volando ¡No lo has roto! ¡Pero Agustín! ¿Qué cabolo tienes, loco? Que te acabas de cargar con la cabeza un metal, tú Si me acabas de cargar un metal, hermanito Te quejarás ¿Por qué me has ya cargado un metal? No, ya Pero madre mía, vaya cabezón tienes, tú Increíble Pero, hermanito, si vuelas, ¿cómo lo construís? Sí Yo he roto a otro, la verdad, eh ¡Uf! Aquí ya no se puede ¡Uf! ¿Otro? Vale Maiti, si lo hacemos más para arriba, tío, hasta que no haya corriente Que no Así está bien, ya está Vale, hermanito Podemos hacer esto ¡Hola! ¿Por qué aquí no me deja? ¡Oh! ¡Uf! ¡Ya no tengo metal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya no tengo metal, tío! ¡Ah! Vale, aquí si deja Es como una cruz El perímetro Eso parece Voy a por metal Eso parece No nos va a dar metal, eh Vamos a tener que ir a otro sitio ¿A qué otro sitio? ¡Oh, Dios! ¡Mira! Allí hay Está en las últimas, eh Voy No pasa nada Porque a grandes retos, grandes... Calvas A grandes retos, grandes calvas Somos unos calvos, pero lo conseguimos, eh O sea, todo lo conseguimos, hermanito No nos rendimos, eh Hasta que damos esto Siempre A ver, que eso es imposible tapar lo del medio, eh Lo del medio no pasa nada Así que salga el viento, hermanito ¡Buah, buah! Lo que nos queda Pero como habéis puesto estos suelos ¿Quiénes sois? Pero escucha, ¿quién ha puesto... No ¿Quién ha puesto ladrillo ahí, tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién ha puesto ladrillo ahí? A mí se me ha acabado el metal, eh Y ahí hay madera, míralo Mira ¿Quién ha puesto ladrillo ahí? Que ahora a ver cómo quitamos eso, tío ¿Quién ha puesto madera allí también? ¿Rubio? ¿Yo de qué? Pensabas que no nos íbamos a dar cuenta ¿O qué, rata? ¿Pero si yo no he hecho nada? ¿No me voy a colocar a tu ladrillo? Yo he puesto madera para... Eh... Y mira ahí ladrillo Para agarrarme Yo sé que no lo he hecho Porque solo llevo por ahora una... Una pared Yo he hecho la de la esquina suelo Pero que seáis disparando desde el suelo ¿Qué hacéis? Pues normal, si hay ladrillo abajo Yo eso no lo he hecho, eh Pues nada, lo ha hecho el fantasma, tú ¡Ja, ja, ja! Lo ha hecho el fantasma, que no se observa Te lo juro que eso yo no lo he hecho Pues no sé qué no habrá sido, la verdad Yo ladrillo no he puesto, hermanito Va a sacar Bustín y me está a mí culpando Pero si yo no tengo ladrillo ¿Por qué no? Solo tengo madera y he colocado paredes Porque te lo ha gastado todo ahí Vale, voy a hacer una puerta por aquí Pero si yo no he construido ahí arriba, Rubio He construido tres suelos Me cago en todo Me falta un cubo que habéis conseguido poner vosotros Y yo no puedo ponerlo Vale, por aquí mucho metal ¿Qué te lo hago, Rubio? Casi lo pongo No, ya habéis roto los camiones que he marcado, tío Lo he puesto ¡Cuidado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Que llevo tres horas poniendo ese suelo! ¡Rubio! ¡Rubio! Rubio, pienso un poco, pedazo de... Hijo mío, pienso un poco ¿Para qué quieres taparlo todo? Si para subir tenemos que ir rompiéndolo todo el rato Deja un cuadrado grande Quítate de ahí Hermanito, estoy rompiendo pilares que me dan ciento Hermanito, déjame ahora mismo Estoy muy triste Hermanito, pero es que para subir Necesitamos... Hermanito, mira el agujero que hay ahí Todo ese agujero, mira ¡Que no! ¡Que no se puede controlar! ¡Que rompa! Pon estos dos suelos Pon estos dos suelos No lo voy a poner Porque se va a romper otra vez No rompas Rubio, cállate ya Pedazo de estúpido Que hay que romperle punto Que hay que dejar un cuadrado Que pareces tonto, tío Pero si lo estaba dejando ahí Es que yo me cago en todo ¡Que pesao! Que no has bajado ni una vez Y no sabes cómo te vamos a subir ¡Mira, mira, mira cómo se sube! ¡Mira, wow! ¡Mira! Y este era el agujero que yo había dejado Pues normal Lo que pasa es que si vosotros sois Muy tontos Y subís por el norte a la gana ¡Mira, rubio! ¡A llorar la llorería, tío! Que parece un llorón No lo he hecho yo, eh Bueno, suscriptores sabrán Que yo lo estaba haciendo bien Más bonito, más estético Pero, pero ¿qué más da? A ver Nosotras, mira, dejando un cráter ahí arriba Perfecto Sí, pero un cráter simétrico va a ser, eh ¡Aaah! Tres bloques Tres bloques Vale, vale, estoy bien Ahí se lo rompemos ¡Mai, te roto las paredes del ladrillo! ¿Vale? ¿Pero cuántas hay? Vamos a parar más esto Lo tengo, lo tengo ¿Quién no para de dispararme? Soy yo, que estoy rompiendo el destrozo que ha hecho Rubio Ah, vale El destrozo que ha hecho Rubio El agujero perfecto, simétrico y súper bonito Sí, 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 sí Los suscriptores lo saben Chuki, 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 pum Tú haces nada que chapuzas, chapuzas Te acabáis de llamar chapuzas El chapuzas Me ha dicho Prefiero que sea chapuza y útil No que cada vez que estamos subiendo se rompa, Rubio Porque no sabéis ni volar Vale, ya está Ahora sí está simétrico Es un cuadrado Pero efectísimo Vale, Maito, esto lo he hecho yo sin querer Vale, a ver ¿Cuál falta? Hago yo este Con 300 me da, ¿no? Para bajar En una, creo que sí Sí No Sí, sí me da de sobra Vale, pues voy para arriba para otra Voy rompiendo esto, Maito Que dejamos aquí trozos ¿No ves? Ahora se puede entrar perfectamente Subimos, pum, pum, pum ¿Para subir cuánto tengo que usar? ¿Que tengo que usar tres jespas? ¿Pero cómo va a subir, Rubio? Si subió por la... ¿Para subir puede usar el viento? Rubio, estás utilizando el jespa para subir, eres bobo Sí, eso está haciendo Hola Porque pellizca cristales Adiós Vale, aquí utilizo madera porque se me ha acabado Pero ahora mismo lo reparo Madre mía, que malo soy He dejado un buen cardo Madre mía, cuánto madera me he utilizado Porque se me ha acabado, tú Se me ha acabado la madera Madre mía, lo que nos falta, tú Madre mía, lo que nos falta, tú Madre mía, lo que nos falta, tú Menos mal que has hecho el cuadrado, tú Menos mal que nos falta Lo que nos falta No me lo puedo creer, hermanitos Menos mal lo que nos falta, tú Cállate, hacemos un corte Hermanitos, hacemos un corte Y cuando acabemos Volvemos a grabar Porque yo creo que aquí nos falta media hora Por lo menos, eh, la verdad O sea, para terminar todo Así que vamos a ver cuánto tardamos Tenemos que decirle algo a nuestros suscriptores Hola Madre mía Bueno hermanitos, lamentablemente Tenemos que decirle a los suscriptores Que no hemos conseguido Que no hemos conseguido El reto Porque es... ¡Qué broma! Que sí lo hemos conseguido Hombre, y tanto que lo hemos conseguido Llevamos cuánto tiempo A ver, cálculo Cálculo ¡Noooo! Que ahora no vamos a poder salir a verlo Rata, sácanos de aquí ¡Argustín! ¡Noooo! Nos va a poner otra ¡Noooo! ¡Tío! ¡Qué magobio! ¡Qué ciclootrofóbico! ¡Por favor! ¡Rubio, ayúdame! ¡Venga, intenta salir! ¡Me cago en tu vida! ¡Déjame! ¡Venga, ya paro! ¡Venga, ya paro! ¡Vamos, vamos! ¡Es verdad! ¡La estoy reparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja! No me lo creo Yo quería llamarla Pues bueno, hermanitos En cuanto salgamos por la puerta De nuestro búnker de túneles Vamos a ver el proyecto que hemos hecho ¡A ver! El proyecto ¡TAPAR LA TORRE! ¡TOM! 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 Y hermanitos No es ninguna imagen Que hayamos puesto ahí TNG Ni nada de eso, eh ¡Es real! ¡Venir, venir! Disparo y todo Para que veáis que es real No hombre, a ver si te la vas a cargar A ver si te la vas a cargar Dispara un cohete Con lo que... ¡Noooo! Que no, con lo que nos ha costado Hombre ¡Estaros quietos! ¡No disparéis ningún cohete! ¡Tío! ¡Rubio! ¿Qué haces? Joder, siempre las copas a mí, macho ¡Arbustín! ¿Tú qué quieres? ¿Que te queme la soja o qué? ¿Eh? A mí no Pues estate quieto, rata Estate quieto que eres un ratoncito ¡Venga! ¡Mirad, hermanitos! ¡Mirad qué pedazo de... Es que cómo le podemos llamar a esto! Tenemos que ponerle un nombre, hermanito ¡Demasiado épico! ¿Cómo que rinoceronte? ¿Qué tendrá que haber hermanito rinoceronte? ¡Druelo! Pero tío, estaros quietos Es para la velocidad Luego no la rompáis, eh Que le quiero sacar fotos para Instagram, chaval No la rompáis Mira, hermanito Para que veáis el trabajo Mirad el trabajazo que hemos hecho, ¿ok? Esto es una maldita locura Está completa por todas partes, eh No es que estamos haciendo... No es que estamos haciendo ninguna trampa ni nada Esto está completo ¡Oh! Mi cabeza Entramos, entramos Con el camión, tío ¡Arbustín! Ya verás cómo pide el camión, eh Pero cómo entra por un lado y por el otro, ¿no? El viento... Ya verás cómo pide el camión el viento y se rompa todo, hermanito Ya verás Atravésala ¡Vamos, Rubio! ¡Toma! Ya verás, ya verás que la lían Ya verás que la lían esta gente ¿Pero qué va a pasar? Si hay un montón de... De... Caca Puede pasar todo malo ¡Mirad! Ostras, mirad cómo se viene de aquí arriba O sea, de aquí dentro, eh Hermanito Lo hemos protegido Mirad, mirad, mirad Esto enviársela a Fornite Para que nos paguen Enviársela a Fornite para que nos paguen Que mirad la que hemos liado en un momento, eh Que en realidad no hemos tardado tanto, hermanito O sea, hemos activado el modo Turbo Turbo ¡Turbo, hermanito! ¡Turbo! ¡Media hora! ¡Hala! ¡Tenemos que ir a reparar eso! Bueno, media hora no 40 minutos, yo creo 40 minutos o así, sí, sí Pero ha sido un trabajo muy grande, eh Un proyecto Este es el típico proyecto de fin de curso A ver... Oye, de verdad Este es el proyecto de fin de curso Ahora que lo pienso, eh El proyecto de final de temporada, hermanito Que nos pongan buena nota los suscriptores, eh Nos la maestramos, ¿verdad? Es nada Ya hasta lo hemos reparado ¿Vale? Pues vamos a subir arriba del todo A ver un poquito Somos reparadores ¡Mira! Quiero verlo volando, tío La torre infernal al 14 ¿Qué nombre le ponemos? Hay que bautizarla, hermanito A esta torre El trombón ¡El trombón! ¡Madre mía! Trompa, trompa Eh, aquí hay madera Ah, no, no No hay madera Es que están puestas estas... Hay un montón Lo voy a romper con la cabeza Da al revés Quiero a puestas estas paredes al contrario De todas, hermanito Hay una que habéis puesto al revés No, yo no sigo ¿Quién lo ha hecho? Esta de aquí, mira Esa de ahí Esa de ahí Aquí hay una Aquí hay una, aquí hay una La veo ¿Qué seis tontos? ¿Cómo que tontos? Yo no soy ningún tonto Yo no soy ningún tonto, eh Ratad a mis ultes ¿Vale? Perfecto Yo no coloco a ni una del revés, rubio Así que cae usted Para que vean los suscriptores Deja, disculpaos Mete un misilazo No, 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 no Misilazos no A ver, para que vean los suscriptores como lo hemos hecho Se lo explicamos, hermanito Más o menos Mira, cada vez que teníamos que hacer una de estas paredes No os penséis que nos poniéramos a volar con el jetpack Finalmente hemos hecho así Si yo estoy aquí y bajo Y vamos construyendo todas estas paredes Va cayendo de ahí Una a una, eh Una a una lo hemos hecho Yo les reto a los suscriptores a que hagan esto con sus amigos Ya verás que no son capaces, eh Seguro que no hay nadie que sea capaz de hacerlo, hermanito Esto es una locura Tardaría mucho Somos hackers Somos hackers Somos hackers en la vida real Oye, vamos a casa y observamos si desde allí se ve, hermanito Vale Porque esto es tremenda Tiene que haber, eh Voy para allá, eh Yo también, yo también voy para allá Yo voy volando Yo también A ver Y un taladro se ha quedado ahí atorado, hermanito Se ha quedado atravesando, la verdad A ver, voy para allá, eh Chavalada, chavalada Yo creo que va a desaparecer, eh A ver Vale Lo voy a ir mirando, lo voy a ir mirando así De al revés Lo voy a ir mejor aquí Yo creo que se va a bugear y se va a ver como a través La... Yo creo que va a desaparecer Vale, de aquí se ve muchísimo mejor, eh Dios Pedazo de... De trompón, chaval Pues yo no lo veo así Si sale de la central no se ve ¿En serio? Sí ¿Y desde casa? Desde casa, sí Uy, desde casa sí, 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 sí Podemos observar nuestra obra de arte todos los días Cada vez que nos levantemos, eh, hermanitos Ahora cada vez que grabemos hay que reconstruir esto, ¿vale? Hermanitos, ¿sabes que salí otra vez en un ticto de Fornite? Eh... ¿Cómo? De Fornite, hermanito, ¿por qué? Que no eres nadie No mientas Luego te lo envío Bueno, vale, luego me lo envían Mira, se ve desde aquí Los árboles hacen que no lo vea, eh, la verdad A ver A ver si se ve que yo no he llamado Si se ve Eh... ¿Cómo le da eso? ¿Lo rompo yo? ¿Qué le da? Vale, rompe ese Rompe ese, rompe ese Monumento arquitectónico Tú, que no se rompe? Con un misil, madre mía Pero estos árboles, ¿quiénes son? Sí, se rompen Madre mía, que viene una moto Se ve, se ve ¡Pues bueno, Rubio! ¿Qué pasa? Que has arrancado la moto Madre mía, soy un motoyista ¡Qué locura, tú! ¡Mira, Rubio! ¿Cómo se ve aquí? ¡Qué locura! Es que, tío, cada día nos superamos más, hermanito No hay caso de decirlo Superamos nuestros límites Superamos nuestros límites Claro que sí, ¿y tú? Bueno, pues venga Hay que ir a dormir, ¿no? A ver cuánto nos pagan por esto Últimamente no nos pagan por nada Que hacemos unas 7, eh Hermanito Eh... ¿Qué haces, Rubio? ¿Qué pasa? No sé, quiere que le mandes a volar Cuidado, va Cuidado, va Con estos misiles Por cierto, ¿sabéis que hay mucha gente Que apoya la orden imaginada, hermanito? En Twitter lo estoy viendo, eh Hay muchísima, muchísima gente Que apoya a... ¿Pero Rubio eres bobo? Madre mía Faltando que tenía, vamos Madre mía Se me ha cansado Sí, ya me he muerto Vamos a dormir, vamos a dormir, hermanitos Que estoy reventado ¿Quién ha dejado la puerta abierta de casa, tío? A ver, Agustín ¿Al salir? A mí déjame Ey, el armario zapatero resquebrajado, Agustín Ese ha sido el rubio que se sube encima No, el topo que se pone a morderlo Y sin escaleras, es verdad No me acordaba Madre mía, qué locura ¿Sí? Pues bueno Oye... Aquí va, aquí va Dejar ya la pelea, no, tío Eh... Ratao Dejar ya la pelea Hay que ser pacíficos, hombre Bueno, pues yo me voy a dormir ¿Alguien quiere dormir conmigo hoy? Estoy hoy generoso Os dejo un lado de la cama Lu, Lu, Lu Lu, Luco Luco Loco Me iba a decir loco y he dicho Lu Estoy enfermo Buenas noches, hermanitos